Aquí está mi guarachudo, famoso guarachudo, esta cumbia me la eché con el pirata y hoy se la va a echar el guarachudo con el famoso. A ver, la cumbia, ¡yampo! ¡Viene mi guarachudo! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos a dejarlo que la presente! Ya agarró calor, a ver mi guarachudo, lúcete papá. República Sonidera TV A ver, la cumbia chencona con sonido famoso, eso me lo suéltalo a mi famoso. Dice cumbia chencona, eso me lo dice, cumbia, buena, suéltala, dice, cumbia, chencona. Ahí va para dieguitos TV, sonido mi tequito desde todo el sabor. Dice cumbia, 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 bueno. Dice siete por tres, veintiuno, desde mero zapa guerrero. La organización, cuatro. Dice, dice cumbia, bueno. Para mis comadres, la gemela, desde el chingo de España. La República Sonidera TV Eso me lo suéltalo. Eso me lo suéltalo.